Si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera, calidad sin duda, ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba, si no es de gasco me da asco, no, 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 si no es de gasco me da asco, no te llenas, si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta. El gusto de saludarles familias, como les fue el fin de semana, como les fue el fin de semana raza, platiquenos que tal les fue, oye, los que andan pero, híjole mano, chiflados, los que andan chiflados, son los de racini mano, si usted tiene familia en racini, licenciada, ¿tú tienes familia en racini licenciada? Amigos, amigos, friends, nunca les hablas licenciada, nunca les hablas, jamás en la vida les hablas. Es más, a ver, ¿cómo se llaman? ¿Qué oye, ves? Todos son ingenieros ahí en racini, licenciada, el requisito para entrar a racini es que tienes que ser ingeniero. ¿Mande? No escucho, ¿cómo se? Es que, ves ya, es que tenía, ves licenciada. ¿Isabel? No, 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 no es cierto, licenciada, no es cierto, tú no eres ingeniera, licenciada, así que, estás descartada. Pero sí, saludos a la gente de racini, del área de resortes, saludos a la gente del área de resortes. Oye, algunos andaban ya el fin de semana en el restaurante, ¿no? En la pescadría, en la parrellada, algunos hicieron allá en casita, bastante humo, ahumaron la ropa del vecino que trabaja en Pasco, ¿no? Porque prendieron el asador, algunos ahorita ya andan en la calle, ya fueron a lavar el carro, ya le compraron las llantas que estaban pendientes, ya pagaron aquí, apagaron allá. Qué bueno, ¿no? Felicidades. Es parte de, aquí nadie les regala nada. Eso que ustedes recibieron, no, 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 es gracias que la intervención del sindicato y que na, 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 na. Eso es parte de su trabajo, de su chamba, de fregarse el lomo todo el año para que en este mes de mayo, pues le caiga esta prestación porque al final de cuentas es un beneficio del trabajador. Felicidades a la gente de Racini que ya les entregaron sus utilidades. Dicen que el que más alcanzó fueron de 40 mil pesos. El que más alcanzó 40 mil y de ahí, de ahí va bajando, va bajando y va bajando. Pero bueno, felicidades. Y ya con esto es un tema de la mesa, ¿no? De hecho, ya quiero pensar que ya ahí en la mesa, oye, supiste que los de Racini les dieron las útiles y a nosotros cuándo nos las darán. Así se empiezan a preguntar ahí entre las fábricas, ¿no? ¿Cuándo nos van a dar? Oye, el año pasado no nos dieron, pero yo creo que viene una compensación y así se las manejan. Y si usted no está de acuerdo y que no se quede, vaya directamente con el área de recursos humanos y solicite ahí el documento, ¿verdad? O dígale a su sindicato también. Pero el sindicato ya sabes que para nada sirve. Pero bueno, felicidades a la gente de Racini que ya recibió sus utilidades. Enhorabuena. Así es que piensen muy bien en que ya pagaron lo que debían. ¿Ya pagaron? ¿Ya fueron o perdieron? ¿Fueron a abonar la mitad? Ya para que no esté tan pesada la piedra que traen en la espalda. Ya para que desahoguen, mano. Porque nada más llegaba la semana y sabes qué, este va para este, este va para el pago del prestamista, este va para el pago que le debo ahí a la ferretera, a la tienda. Y ahí se va. Pero ahora que ya traen el dinero en una sola exhibición, vayan y paguen, paguen. Quítense ese peso, quítense ese peso de encima que traen cargando como el pípila. ¿Verdad? Quítense ese peso. Ya paga viejo, dígale a ustedes. O también, y bien lo comentaba la licenciada Sandra Belén Jara, aquí le mando saludos. Jesús decía, oye, ahí está, esa parte, cierta parte, cierto porciento, atención para los madres de familia. Están separadas del viejo, de Racini. ¿Sí? Hay una parte de ahí que le corresponde a su hijo o a sus hijos. De esa parte, prestación que tiene, es que muchos no lo tienen vía juzgado, ¿no? Muchos no tienen el acuerdo vía juzgado. Muchos el acuerdo nada más es de palabra. Por eso, sobre todo a las mamás, que son las que al final del día se quedan con los hijos. Mamá, usted, madre soltera, que los hijos que usted tiene son de un trabajador de Racini. Sí, acuérdele que esa proporción va 15% para sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Mira, así nada más, le voy a pedir a la licenciada Aurora Bruno Rodríguez, ¿cuánto es el 15% de 40? Un ejemplo. No, 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 de 30, es más, de 30. El 15% de 30 mil pesos. No nos vamos a ir a 40, no nos vamos a ir a 40. Vamos a dejarlo en 30, en número cerrado, en 30 más o menos. Que el viejo, que sí, que su viejo haya recibido 30 mil, o su expareja, su expareja haya recibido 30 mil pesos de utilidades. Sí, que su viejo haya recibido 30 mil pesos de utilidades, trabajó en Racino, su ex viejo. Tiene un hijo con él, 4 mil 500 pesos. Tiene un hijo con él de 30 mil pesos, a usted le tocan 4 mil 500 pesos de esas utilidades. Ah, es que tengo 2, entonces ya no son 4 mil, ya no son 4 mil, son 9 mil, 4 mil 500 pesos, son 9 mil que le tuvo que haber dado este individuo a usted, que es ex esposa de un trabajador de Racino. ¿Cuánto le queda? 9 mil pesos para usted, si son 2 hijos. Si son 3, porque acuérdense que no le pueden quitar más de la mitad, si son 3, entonces le quedaría 9 mil, 13 mil 500 pesos. A ver, hey, bríncale papá, bríncale, ya te dieron lo de las utilidades, nada que todo es tuyo, no, no, no. Pero aquí la ley dice que el 15% le corresponde a tu hijo, al hijo que tuvimos, aquí está conmigo, no come aire, no, 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 bríncale papá y exíjale, exíjale. No hay, y ¿sabes qué? Mira, te voy a dar 2 mil pesitos, hombre, para que te alivianes, no vas a... Ah, pues presta, no, 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 lo que corresponde, ¿cuál 2 mil pesitos? Échale, son 4 mil 500 por cabeza, si son 2 niños, ya son 9 mil, no se nos pierda, échale cuentas, ya son 9 mil si son 2 niños, si son 3 niños, si son 3, ya son 13 mil 500 pesos. Échale cuentas, por favor, usted que es madre, que es expareja de un trabajador de Racini, ¿sí? Es expareja de un trabajador de Racini, échale cuentas ahí, por favor, para que después no le jueguen el dedo en la boca, ¿no? Porque eso sí, para los amigotes, oye, vamos a ver, oye, pues están las utilidades, ¿qué te parece si el sábado hacemos una pachanga entre los camaradas aquí de la línea? No, sí, y todos ponen, todos ponen, que para la carne, que para la cheve, para el carbón, para el pico de gallo, para los platos, para todo. Ah, no, y ya no compra pollo, arracherita, papá, o bistec del 7 o del 0. Y ahí sí ponen, ahí no hay con que, no, es mucho, no, no, todos avientan. Pero para las criaturas que nada más dicen pío, pío, ahí sí no hay nada. Así es que póngase trucha usted, señora, que es exesposa de un trabajador, y no nada más de Racini, vienen las utilidades para las diferentes empresas. Póngase trucha y les toca el 15%. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Vamos antes con la información del pronóstico del tiempo, presentada por su servidor. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. La información para el día de hoy, lunes iniciando semana. Lunes, una máxima en 36 grados centígrados. El día va a estar soleado. Por la noche, mientras usted está descansando en casita, mayormente despejado con una temperatura en los 19 grados centígrados por la noche. Y de aquí nos vamos hasta el martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Todos estos días van a estar soleados. ¿Sí? Todos van a estar soleados. Por ejemplo, el martes 31 máxima, 16 mínima. Miércoles 30 máxima, 16 mínima. Jueves 32 máxima, 18 mínima. El viernes 31 máxima, 21 mínima. Y el sábado 34 máxima, 22 mínima. La información de la autoridad en el tiempo. En Pemex, brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Pues ahí está. Ahí está la información precisamente del pronóstico. Vámonos con el tipo de cambio. A la compra se encuentra el dólar en 17.50 y a la venta 19 pesos con 50 centavos. Se mantiene en este mismo precio. Cruces Internacionales, puente número 1. Puente número 1 despejado. Despejado, despejado el puente 1. Y el 2, puente Internacional número 2. Si hay tráfico, acuérdense que tienen ahí un módulo de revisión. Ahí se detiene un poquito el tráfico. Pero el puente 2 sí tiene a la mitad de tráfico vehicular. Chavita, ¿cuándo pagan las utilidades en las fábricas? Tienen el mes de mayo. Puede ser el día... ¿Y es que estamos hoy? A 3. Puede ser hoy, 3, mañana 4, el 5, el 6 o el 7 o el 8 o el 9. Cualquier día del mes de mayo. No hay una fecha exacta que diga o que lo marque ahí en la Ley Federal del Trabajador o del Trabajo. Tal día está estipulado que las empresas deben dar cumplimiento al pago de utilidades. Son su defecto a la compensación del trabajador. No, no hay un día exacto. Puede ser cualquier día del mes de mayo. Para que usted no empiece... Oye, ¿cuándo van a pagar? No, no. Cualquier día del mes de mayo tienen para pagar este beneficio al trabajador. Dijo Leocadio que no va a haber utilidades. ¿Y quién es Leocadio? Ah, ya sé quién es ese señor. Bueno, pues ya está. Ahí está usted solicitando la información a su sindicato. A ver si no les gusta el resultado y el sindicato ya ve que no sirven para nada. Pero si no les da una, ustedes pueden formar su propia comitiva como trabajadores. Vamos a unirnos como trabajadores. No pasa de que lo corran, ¿verdad? Pero el intento se hizo. No hay peor lucha que la que no se hace. Dice, hola chavita, buenas tardes. Un número o alguien que sepa que pueda recoger a unos perros muertos porque huelen muy feo. En la calle Tule, Concedro y Boulevard, Marte, Cortés. Bendiciones y antemano, gracias. Deme la dirección exacta. ¿Dónde se encuentran los perros, por favor? Y con mucho gusto le paso el número a la perrera. Buenas tardes. Es para reportar que encontraron una credencial a nombre de Greta Lorain Valencia Cota. ¿Mande? ¿Es al revés entonces? Cota Valencia. Es que aquí me lo pone Valencia Cota. Cota Valencia. El número es el 878-785-9653 para información de la credencial que se encontraron a nombre de Greta Lorain Cota Valencia. 878-785-9653. 596-53 es el número para que usted se comunique, por favor. Por, vámonos a ir a un corte comercial. ¿Sí, licenciado? Perfecto. Nos vamos a ir a un corte. Dice, no, hombre, chavita. A ver. A ver, a ver. Esperen, esperen, esperen. Antes de irse al corte. Dice, buen día. Saludos para ti. Saludos para ti y para Cintia. Bueno, le comento. Cintia ya no está. Es más, elimínenla de aquí de los comentarios. ¿Sí? Ya no está aquí. Bye-bye. Next, como dicen por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Dice, no, hombre, chavita. Como que ya, ah, bueno. Ahí será porque le echas carrilla a las chivas. Sí, claro. Siempre avante las águilas de la América. Corte comercial no le cambie. Ahorita volvemos. Día a día, nos levantamos para brindarte un excelente servicio de calidad y la mejor gasolina del país. Hemos estado en las buenas y en las malas. Hemos estado al lado de tu abuelo, tu papá y ahora del tuyo. Nos gusta estar cuando más nos necesitas. En Pemex somos más que una estación de servicio. Somos tus aliados. Tu bienestar y el de tu auto son nuestra prioridad. Nos gusta ver cómo llegas a tu destino. En Pemex se encuentra un aliado. Pemex aquí está. Hablemos de ti, de lo que viene. Hablemos de los que inician nuevos proyectos. De los que nunca pierden la fe. De los que no se rinden. De los que no dejan de moverse. De los que todos los días luchan por su familia. De lo que queremos para el futuro. Está claro, Torreón merece más. Este 6 de junio, vota por el PAN. Vota Marcelo. Candidato a la Alcaldía de Torreón. Soy Norma Treviño. Madre de familia, empresaria y con experiencia en el servicio público. He impulsado el crecimiento económico y social de Piedras Negras. Como presidenta municipal, tendré como prioridad el desarrollo social, humano e incluyente. Para que todas las acciones impacten directamente en tu familia. Con mayor salud, educación, seguridad, obras y servicios de calidad. Mereces una autoridad que te escuche, te vea y te resuelva. Si vamos juntos, ganamos todos. Tú fuiste protagonista de la victoria del pueblo de México que inició la cuarta transformación. Ahora el dinero público se destina para la pensión de los adultos mayores. Para las becas de los niños, las niñas, los jóvenes. Y para vacunar a todos y a todas. Los de la mafia de la corrupción quieren regresar para cancelar estos apoyos y volverse a robar el presupuesto como siempre lo hicieron. No lo podemos permitir. Vamos a defender juntos la esperanza de México. Estamos al 100 con ya sabes quién. Morena, la esperanza de México. Mi hermana se contagió con COVID. Necesitábamos un respirador. Ya no sabíamos qué hacer. Gracias al gobierno del PAN pudimos ingresar a mi hermana en un hospital donde le dieron muy buena atención y lograron salvarla. Los estados y alcaldías gobernados por el PAN hicieron todo lo que el gobierno de Morena no hizo. Reacciona rápido y de forma responsable en la pandemia. Cambiemos. México nos necesita a todos. PAN. Dice, Chavita, una observación. Al estar hablando golpeas el micro y no se oye bien. Ah, ok. A ver, licenciada. Al estar hablando golpeas el micro y no se oye bien. Ah, pues no, ¿verdad? Ahí mero. Muchísimas gracias por la observación, Alejandra. Muchas gracias, Ale. Saludotes, gracias. Dice, mensaje, todos. Ayúdame, por favor. A ver, ¿qué pasa aquí? Buenos días. ¿Me podría ayudar? Tengo el problema del drenaje tapado desde el día de las lluvias. Se nos está metiendo el agua de drenaje por el baño y le estamos marcando cimas. A ver, es la calle Unidad. Ok, perfecto. Te encargo ahí, por favor, Nofer. Con mucho gusto, con mucho gusto nos damos la vuelta por ese rumbo. Chava, buenas tardes. En la Lidifuse todavía no entregan la pro huelga. Vas y les preguntas al sindicato y te dicen, hasta que ya no salga el rebaje, no te dicen para cuándo. Ah, pues es que así se la manejan los sindicatos. ¿Saben qué hacen con la aportación que usted da? Los sindicatos lo jinetean. ¿Sí, sí, 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 sí? No estamos señalando a ningún sindicato para que no se me sientan, ¿verdad? Pero ¿saben qué hacen con la lanita que usted aporta ahí al sindicato? Por ejemplo, el de la pro huelga. ¿Lo jinetean? ¿Sí? Ya sea que lo metan al banco, ¿no? Y el banco les genera un interés. ¿Qué es interés para quién va? Para el líder sindical. No cree que va para el trabajador. Oye, ¿sabes qué? Juntaste de pro huelga 15 mil pesos, un ejemplo, de todo lo que te quitamos en el año, 15 mil pesos. Pero como estuvo en el banco, te generó cierta ganancia. ¿Sabes qué? Te vamos a dar 15, 18 mil pesos porque fueron 3 mil pesitos más de lo que generaste ahí en el banco. Ah, gracias a mi líder sindical, hombre, que sí se preocupa. Ahí te va. Mira, te voy a desglosar aquí. 15 mil pesos del porciento, tas, 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 tas. Te toca 15 mil de tu pro huelga más 3 mil pesitos más de lo que tú generaste ahí por mantener tu dinerito en el banco fulano de tal. Y ahí te van 3 mil pesitos más. Ah, muchas gracias, líder. No, no, al contrario. Es mi responsabilidad manejar tus intereses, cuidarlos bien cuidados. Pero no, mira, toma chango tu banana. No, no, se lo jinetean. ¿Sí? De esos... Un ejemplo, 10 mil pesos, vamos a suponer que junta usted como trabajador al año, ¿no? Y de eso lo tiene ahí en el banco. Al banco te genera a ti dinero. Bueno, pero no te lo da el líder sindical, no, él se lo queda. Pregúntale. Y así como esto, uf, por eso pelean con uñas, garras y dientes la dirigencia sindical de su empresa. No cree que porque realmente están casados con la obligación de defender a la clase trabajadora. No, 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 no. Si no, pregúntenle al que tienen ahí un lado como líder sindical. Es más, ya los vendió. A ustedes, trabajadores, ya los vendió el mejor postor. ¿Sí? Ya anda diciendo allá que todos van con el caballo que... Que corre más recio. Así de fácil. Cabita, acá en Los Montes está un taller, dice, de electrónica. Esa calle está a la entrada y salida hacia la colonia. Van a coccionar un accidente. La calle es José María Lozano. Pero exactamente qué dirección. Acá en Los Montes, la calle José María Lozano. La calle José María Lozano está larguísima. Dígame qué dirección exactamente. Gracias, dice por acá. ¿Vamos? Perfecto. ¿Cuál fue él, licenciada? Ah, ok, ok, ok. Mire, le comento. El día... El fin de semana fuimos a la colonia Esfuerza Nacional. Allá platicamos con don Joel Rodríguez de ese sector. Ahora con el tema de la obra pública en Pérez Treviño. ¿Cómo les funcionó? Dijo, no, el agua se fue. Así como llegó, se fue. ¿Verdad? Dijo, antes, con estas tres pulgadas de lluvia, fácil, fácil, unos tantos escalones. Ahora, ni menor el tema o el daño. Y no lo digo yo, porque después alguien decía, oye, que ponga el audio. Audio y entrevista. Ahí le va. Porque de repente este asunto se politiza y no deja nada bueno. Mejor vamos directamente con los vecinos y vea usted lo que nos dijo don Joel. Bueno, ya estaba previsto que con esta obra lo que iba a pasar es que se iba a reducir el caudal. El caudal se redujo en esta parte, pero la velocidad se incrementó. Yo lo que sí alcancé a ver es que el agua en menos de 15 minutos bajó completamente. Otro de los puntos que yo vi en esta partecita es con tres pulgadas y media llegaba a dos gradas. Casi dos gradas. Ahorita con tres pulgadas y media no llegó ni a la primera grada. La obra, por ejemplo, a ustedes, los de esta cuadra, ¿sí les benefició? Nos benefició, sí, de plano, sí, porque el agua escurrió muy rápido. Pero sí con más velocidad, es el punto, ¿verdad? Sí, bueno, principalmente es que el agua no se quede estancada aquí porque le falta más desnivel de aquel lado, allá por la salida y, pues, procurar quitar ahí los, este, lo que es el cemento porque ahí se queda, este, estancado el agua, ¿verdad? Ya, esto se queda hasta casi ocho días. Se comentaba el mismo director que se va a atender este... Sí, sí, tenemos entendido, toda la gente de por aquí, que hay una segunda etapa de este proyecto, pero todavía no nos queda muy claro cómo sería. Yo lo que creo es, si parte de todo el escurrimiento del agua, estoy hablando de un 30, 35%, se va por el nivel del suelo hacia abajo, pues, nos beneficiaría a todos, ¿sí? Dejarías un 65%, no sé, 70% arriba y lo demás escurriría hacia abajo. Sería a través de ductos, ¿verdad? Pues, aguantar las posibilidades de ingeniería, básicamente. Pues, ahí están los vecinos, la declaración de vecinos de allá del esfuerzo nacional. Calle San Luis, Plan de San Luis y Privada San Luis. Dice, ¿y los de Hendrickson para cuándo? Pues, esperemos que ya muy pronto, raza. Muy, muy pronto, ya empezaron, chava. Hay una lámpara de las nuevas leyes que está fallando durante... Ok, perfecto, Armando Treviño a la altura del 120. Con mucho gusto. Mario, ¿qué hay en las calles de Piedras Negras, Mario? Buenas tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través del... Bueno, pues, fíjate que hace algunos minutos, personal de Cruz Roja, elementos de Cruz Roja y Seguridad Pública, atendieron a una persona de 87 años, chava, la cual se cayó por andar ahí, pues, cruzando, ahí está subiendo a los vagones del tren. Estos hechos ocurrieron sobre Fausto Zeta Martínez, muy cerca de la Plaza de las Culturas. El señor responde al nombre de Jesús Briseño. Tiene 87 años, chava. Y bueno, sí se hizo, pues, una lección bastante importante en la nariz y le dio bastante sangre, pero bueno, fue atendido ahí por los paramédicos de la Cruz Roja y también se le dio aviso a protección civil para que se hiciera cargo de esta persona, ya que estaba diciendo que no se acordaba dónde vivía. Únicamente dice que sí vive muy cerca del hogar, pero no se acordaba exactamente. Es pendible, era una persona de 87 años, aparte, pues, por el golpe, me imagino, pues, también quedó aturdido y los paramédicos lo atendieron en el lugar. Seguridad Pública también intentó, pues, contactarlo o llevarlo, pero debido a que esta persona no se acordó, bueno, pues, se hizo cargo de protección civil y hasta estos momentos sé que lo tienen en una casa de la colonia Ramón Bravo, así que si hay algún familiar que nos está viendo, que nos está escuchando, Jesús Briseño, el señor Jesús Briseño de 87 años, pues, necesita que pase por él. Pues, vaya situación con esta persona, Mario, recordará, bueno, lo bueno, Mario, lo bueno de aquí es que no pasó a mayores, Mario. Sí, estaba muy cerca de las 10 de la tren, chava. Sí, recordemos el caso del otro joven que cayó y que una de las ruedas de un vagón, pues, prácticamente le cercenó el pie derecho, Mario. Sí, muy peligroso, muy peligroso que este señor cayó. Imagínate que se hubiera desmayado ahí en los meros vías del tren, chava, estuviéramos hablando de otra, otro tipo de información. Pero, bueno, afortunadamente no es el caso y sí hay que pedir, ¿no?, la colaboración de la ciudadanía de Piedras Negras para hablar con los familiares del señor Jesús Briseño porque no se acuerda, no se acuerda ni a dónde ando, chava. Bueno, pues, ahí está. De hecho, no sé si tenemos una imagen de esta persona, licenciada, una fotografía. ¿No tenemos una fotografía de esta persona, Mario? Sí, claro. De hecho, vamos a esperar para que nos la compartan nuestros amigos de producción para que, si alguien lo reconoce, bueno, pues, que sepan que se tiene que poner en contacto con la protección civil y ya protección civil, pues, será, ¿no?, el contacto para poder esta persona de la tercera edad, que, bueno, afortunadamente solo resultó con una lesión leve en la nariz. Sí estaba profunda, pero, bueno, fue controlada en el lugar por dos rojos, chava. Don Jesús Briseño, Mario. Así es, Jesús Briseño, de 87 años. De 87 años. Ahí está la imagen que usted ve en pantalla. Por si usted conoce algún familiar, algún conocido, alguien que lo pueda identificar. ¿Dónde va a estar esta persona, Mario? Ahorita lo tienen en Ramón Bravo, en una vivienda de la colonia Ramón Bravo, chava, pero se pueden poner en contacto con protección civil y ahí mismo, pues, van a canalizarlo. Será la conexión directa para que se le entregue a esta persona. Pues, ahí está el reporte de Mario Enrique Alvarado Campos, de esta persona de nombre de Don Jesús Briseño. Por si alguien lo identifica, pues, ya sabe dónde buscarlo. Muchísimas gracias por la información, Mario. Chava, ya sabes, estamos al pendiente con el centro de mensajes, alguna denuncia, algún reporte, con gusto lo atendemos. Eso, perfecto. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vamos a ir a un pequeño corte comercial. Usted no le cambie, nosotros ahorita volvemos. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. En mayo, mamá merece más que un 10. Ahora en gala le damos un 30, 40 y hasta un 50% en toda la tienda. Ahorre un 40% en todo para equipar su cocina. Ayuna de acuerdo a su espacio y presupuesto. Para que diga felicidades con un regalo de gala. Nuestra firma de abogados se especializa en accidentes automovilísticos, lesiones y cualquier tipo de negligencia. Somos la mejor opción para asistirte en tu proceso legal. Nuestra consulta inicial es gratuita. No se cobrarán honorarios hasta que resolvamos tu caso. En González y Asociados, permítenos acompañarte de principio a fin. Un memorial es el recordatorio del compromiso que tienen las autoridades. Es el símbolo de nuestra lucha contra la indiferencia. Nos recuerda que hay personas que no han vuelto a casa. Hermanos, hijos, padres, madres, amigos. Encontrarlos es una responsabilidad del Estado y garantizar la no repetición. Marca al 089. Ayúdanos a encontrar a las personas desaparecidas. Nos haces falta. Tu llamada es anónima. Nuestra ciudad se dispone a descansar. Y nosotros a informarle oportunamente. Con el respaldo informativo que usted se merece. Sergio Cisneros y Pancho Juaristi le informan a usted en Telezócalo Nocturno. Las noticias de mañana antes de dormir. De lunes a viernes a las 9 de la noche. En Telezócalo Nocturno. La tele diferente. Buenas y bendiciones. Dice bendecidas tardes. No sabe si hay consulta en las 7.9, por favor. Dice buenas tardes. Saludos. Gracias para ti, Chavita. Y saludos para la compañera de la planta LIR 5. Y de compañía de Pulcro. De los tres turnos, yo de tercera estoy en LIR Planta 5. Chavita, una tapa de drenaje que está botando agua sucia aquí en los espejos por la calle Onix, frente al Kinder. Pasó la troca de cimas, pero nomás pasó. Ok, con mucho gusto también atendemos. Dice buenas tardes, Chavita. Una pregunta. Aquí también en la calle Los Montes, bajando la cartera Cuña, está tapada la red y están llenas las alcantarillas. No podemos ir al baño y yo ya hice el reporte, pero mi pregunta es si se van a cargar el recibo o no. No, no, no. Dice no está tapada, es parte de cimas. Le agradecería con mucho gusto. Pasamos el reporte. Hola, Chava. Eso pasa por siempre. Está cerrado en el cruce hacia el estadio de la sección 123. Buenas tardes, por favor, ayúdenos a seguir gestionando que no hay camión de la ruta que viene del centro a la concha. Dice por acá, del centro a la concha, en Presidentes, un problema grave de aquí, de la colonia Morelos. Ya son como cuatro meses que nos quitaron el camión. Esperamos su ayuda, por favor. Pero denme una entrevista, oiga. A ver, le puedo poner like ahí al comentario, Fernando. A ver si la persona me da una entrevista. Chavita, y las de Fujicura, ¿para cuándo Fujicura? Fujicura y todas las empresas del mundo mundial, a partir del 1 de mayo en adelante, cualquier día. Dice otro mensajito, aquí ya nos eliminaron el mensajito. Buenas tardes, bendiciones. Aquí en la calle de Sierra del Colorado hay un problema con el drenaje, ya que está tapado. También nos comparten por acá. Vamos con estas imágenes que compartimos con ustedes. Entonces, resulta que en la escuela primaria Ignacio Zaragoza, ubicada sobre la calle del mismo nombre, en la colonia Buenavista Norte, ahí tienen un problema en la entrada principal. Se cayó este brazo de este árbol, que lo sostiene únicamente la cerca perimetral de la escuela. Por lo que hacen el llamado a la dirección de la escuela, de la institución educativa, para que pongan manos a la obra y poder retirar, porque ahí también dañó un poco la cerca de esta escuela primaria. La invitación es de los vecinos de ahí del sector a que la dirección ponga atención a este problema que se les dañó con las pasadas lluvias y las fuertes ráfagas de viento. Hay ciertas calles en piedras negras, usted lo ha visto, usted ha sido testigo, que no son aptas para el tránsito de vehículos de carga pesada. Los trailers, por ejemplo, porque transitan por las calles y se llevan de encuentro el cableado. Hoy sucedió en la calle Anáhuac cruce con calle Carranza, aparte de que el trailero iba en contra. Así es, nos progatamos que sobre la calle, lo que es Avenida Carranza y calle Anáhuac, un trailer, pues, quiso entrar a lo que es esta calle en sentido contrario. Y debido a la altura, pues, se llevó unos cables de, al parecer, de Telmex. ¿Qué argumenta aquí el chofer? Pues manifiesta que desconoce el lugar, por lo cual él ya se iba a retirar, introduciéndose a esta calle, pero pues es en sentido contrario. Este nada más corre de norte a sur, por lo cual, pues, pasa lo de los cables. ¿Qué transporta? Este, apenas estamos tomando conocimiento, es un vehículo foráneo de doble remolque y, pues, vamos a esperar a ver si cuenta con algún seguro para la reparación del daño. ¿Qué procede aquí, usted? Pues solamente que se haga responsable por los daños ocasionados. La persona cuenta con seguro y ya se le está procediendo. Pues esta unidad de transporte de carga pesada, pues, se metió en contra ahí por la calle Anáhuac. Esto pasa, como son transportistas foráneos, ¿sí? Luego se dejan guiar mucho por el GPS y esta aplicación, pues, lo lleva de repente por calles muy cerradas o por vialidades muy difíciles de transitar y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. También la falta de precaución por parte de los traidores, porque no puede ser que ya tengas tantos años en el arte de la conducción del transporte de carga pesada y se te... No, pues, también dicen que al mejor cazador se le va la liebre. Y ahí está el claro ejemplo de lo que sucedió con este transportista de esta línea de camiones. Chavita, ¿puedes venir? ¿A dónde? Así está mi casa en la... en los olivos. La calle es Iztacíhuat. 483 nos comparten acá, a la casa, para que la chequen mi casa, lo que nos comparten. A ver, ¿qué pasa con esta casa de los olivos? ¿No? ¿Qué no pasa con los olivos, mano? Pobre raza de los olivos que tienen este problemón encima. Oye, Salvador, ¿por qué permiten que este tipo de transporte circule en las calles de la ciudad? Saludos. Es lo que les comentaba. Se introducen a plena mancha urbana, ¿no? Con falta de precaución y ahí están los resultados. Buenas tardes, chava. Ya las señoras andan desesperadas por las utilidades que... No se les vayan a escapar a los maridos. Bueno, pues, ahí está otro comentario. Chavita, buenas tardes. Yo hace rato pasé por la alcantarilla de la calle Onix. El de la colonia de los espejos, que está frente al kinder y está brotando las aguas sucias. Gracias. Con mucho gusto lo reportamos. Mándale saludos a Felipe, el cristalero, que se colgaba de la torre de CFE como chango. Y a... Ah, ¿qué? Y dile que lo ame. No, te digo. Saludos. Dice... Hola, chava. Eso pasa siempre. Dice... Está cerrado en el cruce del estadio de la sección 123. ¿Acaso Ferromex tiene más derecho? Dice... En que estén los cruces carreteros cerrados por el tren o por vagones, como el estadio, como por el estadio, como por lo de la penitas, por las periodistas y por Villa de Fuente. Nos comparte aquí otro comentario. Un ciudadano dice... A ver, vamos a ver este mensajito. Dice, este amigo, no le dice uno que no trabaje, pero que aprenda a estacionarse, ya que bloquea la pasada y causa molestia al tráfico. No se vale. Y nos mandan una imagen, una fotografía de una empresa de repartidora de gas LP, ¿no? Una empresa de repartidora de gas LP que la pipa de gas prácticamente está estacionada media calle, que si van a descargar el energético, pues de perdido que estacionen bien la pipa para el chofer, ¿mande? Vamos con más información. El día de hoy, el día de hoy, el área de la Secretaría de Enlace o las oficinas de enlace a cargo del licenciado Héctor Gerardo Mechaca González, así como también elementos de la policía municipal, realizaron una detención de inmigrantes en la calle Cuauhtémoc, cruce con calle Fuente o calle Progreso, allá en el barrio conocido como el barrio La Parrita. Hasta ese lugar llegaron tres unidades, tres unidades comandados por el responsable de turno de seguridad pública, el cual, bueno, hicieron la detención de estas personas que vemos ahí en su pantalla. Esto se hizo a través de un reporte de vecinos de ahí del barrio La Parrita, entre Cuauhtémoc y Fuente, ya que se encontraban varias personas en una vivienda, en un domicilio. Ya lo habíamos escuchado anteriormente de que los inmigrantes utilizan las casas abandonadas para pernoctar, para cubrirse un poco de pasar la noche y, bueno, muchos de ellos son denunciados por vecinos del sector y ahí es donde procede la autoridad al retiro de los mismos, de las mismas personas que se encuentran en esos lugares. Y una vez terminada esta acción por parte del ayuntamiento, pues los involucrados fueron llevados a las celdas de seguridad pública municipal. Leemos algunos comentarios también de esta acción. Bueno, ya nos comparten este reporte. Gracias. Dice, hola, buenas tardes. ¿Qué pasó con la abuelita y sus nietos que son ciudadanos americanos? Se regresaron para Allende. Dice, un saludo a la Nueva República. Gracias. Saludos a la Colonia Nueva República. Chavita, dice, ¿en dónde no se la llevaron, oiga? En la 2000, ¿en dónde? ¿Podrían mandarme saludos a José Luis Martínez, el padre de Racini? Claro que sí. Saludos, padre, allá en la empresa Racini. Gracias, José Luis. Gracias por el dato. Dice también otro mensaje. Quisiera saber si podría enviar a alguien a mi casa, ya que en días pasados me tumbaron parte de la construcción y ahora me robaron adentro de mi casa. Claro que sí. Ya le comentaba que con mucho gusto voy a su domicilio. Con mucho gusto. Buenas tardes, chavita. Disculpa, nos puedes ayudar a reportar dos lámparas en la calle Niños Héroes, en la Colonia Bravo. Urge. Hay muchos robos en esa calle. Gracias. Con mucho gusto también lo reportamos con las autoridades correspondientes. Muchísimas, muchísimas gracias. Chavita, buenas tardes. Hoy quiero felicitar a mi amigo, Jair, que está cumpliendo un año más de vida y de salud de parte de su amiga, Mari, de la Colonia San Joaquín. En calle Anáhuac y Jiménez hay una casa llena de mojaditos en contra esquina del Tecate, dice por acá. Dice, más tarde, porque ahorita voy a ir a un mandado, nos comenta Geno. Bueno, me avisas, Geno. Me avisas. Chavita, deberían de poner señalamientos en las calles, cuál es en contra y cuál no. A veces ni uno que vive aquí en piedras sabe cuál es en contra y cuál no. Vamos a ir a un corte comercial. Ahorita volvemos. Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia Por un piedra negras más limpio y mejor Con todos los recuerdos en tu corazón Sintoniza X, H, I, K en el 96.7 de frecuencia modulada. Jamás, jamás, jamás he dejado de ser a tu y yo Transmitiendo desde Piedras Negras, Coahuila Recuerdo 96.7 con tu música inolvidable Porque escuchar es volver a vivir Del Grupo Radio Zócalo El agua es un elemento esencial para la Tierra Gracias a ella, la vida en nuestro planeta es posible ¿Te imaginas cómo sería la vida sin agua? Todos los días realiza un largo recorrido Para que tu entorno esté lleno de vida Gracias a ella, empiezas y terminas tu día con vitalidad Pero, ¿te has preguntado alguna vez Qué pasaría si este recorrido fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer cientos de kilómetros Para encontrar el agua necesaria para la vida diaria Y que al llegar a ella, la encontraras contaminada o de mala calidad Actualmente millones de personas en 43 países enfrentan esta realidad Los humanos nos hemos multiplicado exponencialmente en las últimas décadas Esto ha hecho que la demanda de agua aumente Y las fuentes que conocemos como ríos y presas se vean reducidas El esfuerzo para que el agua llegue hasta tu casa es muy grande Y su demanda se ha duplicado en los últimos 50 años Por eso es importante cuidarla No desperdiciarla y tomar medidas para no contaminarla El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Gracias por continuar con nosotros Dice a ver Geno, 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 Geno Mi dirección es Francisco Sí, ya sé dónde vives Geno Nada más dime a qué hora voy Nada más dime a qué hora voy Geno A las 7 de la tarde me dice Geno Bueno a las 7 agendamos una cita Ahí en casa de Geno 7 de la tarde Me pasas ahí los datos No por favor Fer Hola buenos días Quiero reportar que ya tengo años que me molestan Sobre un Cristian Alejandro Gaitán Si puedes decir su nombre No importa que se den cuenta Que no paga Que pase a pagar a financiera independencia Lo que pasa que aquí Yo estuve en la línea En Telcel Y por desgracia me tocó su número Y debe En muchas partes Ayúdenme por favor Porque es muy cansado Que me marquen todos los días Ya hasta los asesores me molestan Se pelean contigo Y me ofenden Dice por acá Buenas tardes Disculpe no quiero que sepa Ok Perfecto Pero en calle sexta Con las 7 En la mera esquina Hay un terreno que hicieron Tipo tejabancito Ah caray Pero ahí meten muchas cosas robadas Donde andan muchachos La noche Y ya se les ha denunciado A los policías de nada Y no hacen nada Parece que están de acuerdo con él Por favor Ya que quiten ese tejabancito Que nos da mucho pendiente Aquí alrededor de los vecinos Ya son muchas las quejas Calle Ah Ándale Ahí te encargo este reporte Fer ¿No? Ahí está Gracias Chava Que agarren a la rata cristalera El fili Hijo de la yaca Y le saquen la sopa A puros guamazos De los robos Que pasan en la colonia Bravo Chavita En la calle Elvicia De la 2000 Gracias Con mucho gusto Pasamos el reporte La calle Elvicia De la 2000 Buenas tardes Chavita Tengo alguna ropa de niño y bebé De niña Me gustaría donarla Puedes pasar por ella Dime a donde Dime a donde Y con mucho gusto voy Dime a donde Por favor Gracias Vamos también a leer Algunos mensajes De los que tenemos acá En la transmisión en vivo Del Facebook Dice Saludos para Armando Hernández Mari Rodríguez Para José Dice Pongan atención Mientras sea muy bajo El apoyo Que les da A un lado Al asedio De usted Que se percibe No durará mucho Para los pies Pongan los pies A sus niños Atributos físicos No se le entiende nada A José Pero bueno Salud Que primero Se le enseña a escribir José Porque no se le entiende nada Rodolfo Ramírez Chava Saludos Gracias Ismael González Buenas tardes Chava María De La Luz Hernández Vega Buenas tardes Chava Mándame un saludo Para Gael Damián Y Angelín Que están viendo Su programa Gracias Saludotes Dice Samantha Villarreal Saludos Chava Dice saludos Para mis compañeras Del IR Planta 5 De turno de tercera Y las compañeras Del Pulcro Compañía de las tres turnos Que estamos En IR Planta 5 También nos comparte Aquí otro mensaje Mab Sánchez Dice Hola buenas tardes Saludos Chava Saludos a mi bebé Lucina Abigail Que la amo Gracias Dice también Mab Sánchez El sábado robaron mi casa Dice En la colonia Centro En la calle El Dama Me robaron dos Dos taladros Uno verde Y uno rojo También un machete Un hacha Una tablet blanca Mediana Seminueva Y un pico también Fue entre 12 Del mediodía Elina Sánchez Dice Hola Chavita Manda saludos A la familia Sánchez Jesús Álvarez Manuela Hernández Amalia Mendoza Mari Carmen López Andrés Jiménez Mario Rodríguez Juana María Reina Claudia Claudio Orozco Pecham Gámez Héctor Martínez Mario Rodríguez Mónica Rodríguez Víctor Morales Mari Carmen López Juli Montelongo Armando Hernández Y para Mario Para Mario Para María Bautista También Muchísimas gracias A todos y cada uno De ustedes Que nos mandan Sus comentarios Y saludos A través de la transmisión En vivo Del Facebook Dice Chavita Acuérdese Que hoy es un día Ah si es cierto Caramba Hombre Se me pasaba Un saludo Para toda la gente De la construcción Porque hoy Es el día Del albañil Saludos Felicidades Por su excelente trabajo Que hacen Saludotes Dice Chavita Hay muchos Discapacitados Comiendo en la basura Que los pongan En una clínica De psiquiatría De hecho Yo ya lo había comentado Anteriormente Siempre lo he comentado Que acá en el norte De Coahuila Se necesita Al igual que Está en Saltillo Como el otro Que está en Parras Se necesita Urgentemente Un sesame Acá en el norte De Coahuila Se necesita Un sesame Siempre lo ponen En las ciudades Más importantes Ya sea en Acuña O en Piedras Negras Pero en el norte De Coahuila Hace falta Un sesame Un centro De salud mental Eso quiere decir Sesame Centro de salud Mental Porque hay muchas Personas Que por cuestiones O problemas De salud mental Andan en las calles Deambulando Pasan frío Pasan calor Pasan lluvias Andan mal vestidos Y nadie los atiende Hace falta Un centro de estos Acá en el norte De Coahuila Salúdame a mi suegra Griselda Gardea De parte de su yerno Ricardo Aguilar Rocha Del fraccionamiento Los Olivos Chavita ya llegó El camión Que va a destapar El drenaje En los espejos Calle Onyx Que bueno Que bueno Que ya llegó Dice Otro mensaje Manda saludos Para mi esposo Rubén Espinosa Que hoy es el día Del albañil Felicidades Saludos Rubén Chavita Mi medidor de agua Tiene fuga Claro que si Con mucho gusto Le pasamos ahí el número Gracias Solo me dice Que horas va a pasar Ok Me va a pasar El dato Fernando Gracias Saludos Gracias a todos Y cada uno de ustedes Yo ya me voy Me retiro Me ausento Pero nos vemos El día de mañana Aquí en su programa El reportero urbano Quédese con Telezócalo Vespertino Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mente en la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mente en la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Lojas var No, no, no No, no ¡Gracias!